Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe Vamos a jugar un poquito en Ruta Dragón Y os voy a enseñar la configuración que tengo Vamos a jugar con Bowsidos Vamos a jugar con el Chico Lachikimoto Con GLA Y a la Ileana Que si ves las estadísticas es bastante buena en apariencia Vamos a ver ahora en el control Realmente, porque tú puedes tener unas estadísticas maravillosas Pero a lo mejor el control de ese vehículo No te gusta nada Así que vamos a ver qué tal Porque me ha sorprendido gratamente Que un personaje pesado, con una moto chiquitita Con esas ruedas de Mercedes Tenga esa configuración y esas estadísticas Así que vamos a ver qué tal Estamos jugando en Regional, como de costumbre Ya jugaremos ahí contra los Japón No os preocupéis Como antiguamente Y va a salir Random Ah no, va a salir el mío Ahí estamos Últimamente tengo suerte con las votaciones Ruta Dragón, chicos Puede ser o maravilloso O un desastre Básicamente Pero bueno Veamos A ver Soy como dos veces la moto ¿Sabes? Vale, el control es maravilloso Maravilloso O sea, maravilloso La verdad, no me puedo quejar Lo más mínimo Venga Aunque haya perdido el derrape Por lo menos No ha sido demasiado grave Vamos a conseguir súper rápido Los turbos, ¿eh? Ay, me pica la oreja ahora mismo Y eso es horrible Vale, cuidado, ¿eh? Ay, se me salen las gafas Vale, ahora no escucho por un oído Madre mía, tú Venga, tranquilidad Tengo las gafas torcidas Ay, no, por favor Es que encima me quitan el objeto, ¿sabes? O sea, es que ya llega un momento En el que ya es demasiado Bueno, vale, ya no Con tanto ¡Ey! ¿Con qué me ha golpeado? Pues nada Venga De momento El control lo veo bastante guay, ¿eh? Bastante ¡Uf! Bueno, en términos generales Como que no me dé eso a mí Impresionante Tremendamente apurado Que esquivan las cosas Ostras, cuidado Cuidado Bueno, tiene la seta O sea que tampoco pasa nada Ha sido un terrible error No haber pillado nada ahí Pero quedamos cortos Quedamos cortos Bueno, no está nada mal Con todas las cosas Con todas las cosas Que me han sucedido Madre mía, es que bien Me estaba empezando a picar la oreja Un montón Y no podía hacer nada, tío Y es que estaba como ¡Ah! Luego se me sale Se me sale una patilla Bueno, cuarta posición, chicos No he visto si he conseguido puntos o no ¿Vale? Porque estaba más pendiente De otra parte de la pantalla Explicando esto que os acabo de contar Pero en términos generales El control me gusta bastante Es muy apurado Es muy de mi estilo Así que contento En ese aspecto La verdad Voy a votar Pradera La verdad Pero Ostras, tú Ha sido un combate Bastante Peliacudo En el sentido De que costaba mucho pillar Y también hay que pensar Que he tenido mala suerte Con los objetos Si hubiese pillado Si hubiese pillado Un objetivo ahí al final A lo mejor hubiese conseguido La tercera posición A lo mejor Depende del objeto Que me hubiese tocado Pero bueno Que vamos directamente para allá Se está yendo muchísima gente Pero ya sabes Que en este juego Rápidamente Se sustituye por otro Así que nada Vamos a ver Que tal se da, chicos Veamos Vamos a poner aquí Por ejemplo Vamos allá Por ejemplo A tope ¿Votaremos? ¿No votaremos? ¿Vendrá alguien nuevo? Parece ser el que está esperando A que entre A que entre alguien Pues no Parece ser que ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Los dos Los contrincantes Votaciones rápidas Por favor Que siempre pasa lo mismo Siempre Es algo Increíble Muchas veces Pero bueno Ahí estamos A ver cuál sale A ver El de tope también me mola Circuito musical A ver Es que Lo que me pasa con circuito musical Es que Dios me pica la espalda Voy a utilizar el mando Lo que me pasa con circuito musical Es que me mola Pero Es un mapa Que no suelo votar mucho Porque me cansa El mapa No sé cómo explicarlo ¿No os ha pasado alguna vez Que hay mapas que decís Ostras Está bastante bien Es chulo Es bonito Musicalmente Por ejemplo Ese está muy guay Pero dices Me cansa jugarlo Pues me pasa lo mismo Me pasa a mí Con ese mapa ¿Sabes? Déjame en los comentarios Si os pasa a vosotros Con algún circuito Vamos allá Vamos allá A ver A ver Hace que hemos empezado bastantes Con caparcones rojos Va Utilización de De atajos Completada Pues vaya Parece ser que Que quieren ir a piñones Lo que me mola de esto Es que pilla bastante rápido El El turbete ¿Lo podría hacer? Siempre me equivoco Tío Pienso que lo voy a hacer bien Y luego me hace Como una especie de De derrape En la rueda de atrás Que me da muchísima rabia Tío Pero bueno Ya está Es lo que hay Llamo moneditas Venga Ahí estamos ¡Ay Dios! ¡Jesu! Venga Remontamos un poquito Pero no nos vamos a confiar ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Suscríbete! Menos mal Porque te digo yo Que ese Bilbara Me golpeaba No sé yo si arriesgarme Vale, genial, maravilloso momento, espectacular Ahí estamos Quinta posición en esta ocasión Madre mía, estamos ahí, ahí, eh Ahí estamos, ahí, ahí En fin Quinta posición De momento parece ser que me está costando bastante Tiene un muy buen control Pero me cuesta llegar A las primeras posiciones, la verdad Vamos a pillar Animal Crossing, ¿por qué no? A ver qué sale Vamos a ver ¿Qué tal se da este circuito? Voy a poner... ¡Ah, vale! ¿Votación ya? ¿Votación? Vale, perfecto A ver qué tal, chicos Sin esta última carrera, porque ha sido cuarto, quinto A ver si podemos quedar tercero, por lo menos Estaría bastante guay Veamos Animal Crossing ¡Doscientos! ¡Dios! Vale Bueno, en fin Veamos Nunca sale el de invierno Nunca sale el de invierno Vámonos A ver este 200 ¿Qué tal? ¡Uy, chaval! ¡Quita, bitch! Toma ya, pues si quiero más velocidad ¿Sabes? ¡Me jaben! ¡Qué random! O sea, es que... ¡Qué random, tío! Pero, qué bestialidad es esta, tío Venga Más setas por si acaso Por si acaso Es que tengo dudas Tengo serias dudas Acerca de esto Porque no hay suficiente velocidad En este circuito Venga Locurote Reset ¿Qué ha pasado ahí? He lanzado una verde Y luego la roja Se ha chocado con mi verde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Pero tercera posición, ¿eh? Lo conseguí al final Siete puntitos Siete puntitos Ha sido cuarto Quinto Y tercero Por fin Quedamos en el podio Por fin ¡Qué locura! En doscientos, tío He lanzado una verde Y se ha chocado la roja Con mi verde ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Pero bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo muy fuerte Y hasta el próximo video No dudéis en apoyarlo Si os gusta Con vuestro like Machacadse el botón like Chicos A ver si conseguimos llegar A unos cuantos cientos Ahí de likes buenos Para que más gente pueda verlo Y más gente pueda disfrutarlo Y podéis seguir haciendo aquí Vídeos En el canal Nos vemos también En el primer canal Del mundo juguete Y en el canal directo Debajo en la descripción Junto con mis redes sociales Hasta la próxima, chicos Chao